Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Buenos días, buenas tardes o buenas noches Según cuando estés escuchando nuestra radio Desde Onda Barricada os vamos a ir contando Los problemas que nos vamos encontrando en Andalucía Ahora mismo tenemos un problema muy candente Que son los cierres de líneas de ferrocarril en Andalucía Un ferrocarril público y social Tenemos aquí al compañero Diego Que nos va a contar qué fue lo que pasó el día 30 de agosto Con un acuerdo que hubo Y también yo quiero que nos explique Diego La lucha que se está teniendo en este momento Porque ya desde el día 12, el sábado pasado Empezasteis con una caminata Desde Bobadilla Estación hasta Fuente de Piedra Que luego va a seguir este sábado día 19 a las 9 y media Desde Fuente de Piedra hasta la Rodada de Andalucía Y bueno pues Diego, detállanos ¿Qué es lo que está pasando con el ferrocarril? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches Y bueno, lo que está pasando con el ferrocarril Es que desde hace mucho tiempo Desde que el PSOE decidió particionar lo que era la empresa pública Adif En dos, pues bueno, se le ha ido atacando al ferrocarril público Se le ha ido atacando, atacando, atacando Porque la mente de los que mandan en Adif Los que mandan en Renfe De las empresas que van a meter el dinero ahí Que van a construir de todo este entramado No está el defender el ferrocarril público Está el usar lo público para enriquecerse privadamente Por eso se optó por un sistema Que es el sistema, el modelo AVE Que bueno, se vende muy bien Porque parece que nos van a poner un tren súper rápido El mejor tren del mundo En nuestra casa, la puerta de nuestra casa Es que todo el mundo se va a montar en él Diego, es muy rápido El nuevo AVE que va desde Granada hasta Antequera Me parece que alcanza hasta 50 kilómetros por hora Hay tramos de 50 kilómetros por hora Es súper rápido Claro, eso, ironías aparte, ¿no? Ironías de la vida Hay muchas más cosas peores que esas Hay inversiones que son, por ejemplo La autopista de los tractores que tenemos Que está ahí al lado de Bobadilla Estación No por donde estuvimos Al lado de Fuentes de Piedra Hay una autopista que costó 240 millones de euros Y en esa autopista de tractores ¿Por qué autopista de tractores? Porque es planaron para un supuesto proyecto De AVE Andaluz Y no se ha llevado efecto Pero no solo eso Hay millones y millones y millones Invertidos en infraestructuras Que ni son necesarias Es que no se han puesto ni tan siquiera Pero independientemente de eso Que eso es lo que nos está sacando Todo el dinero Que ha habido y por haber Con las falsas promesas del AVE Como en Granada Se han llevado cuatro años Esperando un AVE Y al final han traído el pajarillo este Que va a 50 kilómetros por hora Bueno, pues esa promesa Esa ilusión que tenía la gente En que se ha transformado Se ha transformado en que el día 30 De este pasado agosto Bueno, salió el decreto Que dictaminaba cuál era La obligación de servicio público Obligación de servicio público Las OSP Lo que marca es Las líneas que va a financiar El Estado Y las va a financiar Porque las cree necesarias No dicen necesaria por qué El caso es que eso Ahora ha dictaminado Que para ir de Granada a Sevilla Por esas líneas de AVE Es necesaria No va a parar por Pueblo Va a ir más directa Pero no ve necesario No se ve necesario Que se pare en Pueblo Y por eso no se está Una pregunta, perdona que te interrumpa ¿El AVE puede transportar mercancía? Porque sería útil, ¿no? Si lo hacen más directo Y las mercancías llegan más rápido Aunque sea a 50 kilómetros por hora Hombre, no Realmente el AVE no está pensado Para mercancía El AVE está pensado Para hacer transporte De grandes ciudades Para transportar Para unirlas rápidamente Se olvida Y con esto con lo anterior Se olvida De esa España vaciada Que ahora tanto se defiende El PSOE está defendiendo La España vaciada Ahora le tiene que explicar A los habitantes De La Roda A los habitantes De Fuentes de Piedra De Pedrera Tienes que explicarle A esos habitantes Que él ha decidido Quitar esa obligación De servicio público Si quitas esa obligación De servicio público Estás quitando La posibilidad De que pasen trenes Sí o sí De que paren trenes Sí o sí Porque ahora Lo que se pretende Es que solamente Se mantengan Aquellos trenes Y aquellas líneas Que se Digamos Se mantengan por sí mismas Pero Si tenemos que Están trayendo trenes Que están expulsando De otros sitios Por ejemplo En Extremadura Se empezaron a quitar De una serie de composiciones Una serie de trenes ¿Qué hicieron? Pues los trajeron A esta zona Los trajeron a esta zona Esos trenes No están bien mantenidos No se mantiene bien Porque no hay dinero Porque todo el dinero Se ha gastado en el AVE Entonces esos trenes Se estropean Si quitas trenes Cada vez se montan Menos gente Si los trenes Llegan tarde O tienes que Transbordar por autobús Pues al final Lo que vas haciendo Es expulsar A la gente del ferrocarril Consecuencia Se cierra Una y otra Y otra estación Diego ¿El AVE Es rentable? El AVE es rentable Indudablemente Muy rentable Para los que construyen Las infraestructuras Para las personas Que tenemos que pagar Esas infraestructuras No es nada rentable Hagamos por ver Que si tú te montas En un vagón Te sientas en tu asientito Del AVE He pillado una oferta De 25 euros Tú te pones muy contento Y hay gente que dice Es que eso está muy bien Esas personas que dicen Eso está muy bien Lo que no tienen A lo mejor la información De que ese billete Que no cuesta 25 euros Porque cuesta 300 euros El resto Lo está pagando En parte Él Con sus impuestos Porque Lo pagamos todos Lo pagamos todos y todas Con nuestros impuestos Y de hecho Toda esa infraestructura Que ahora se está construyendo Nueva Que es muchísimo más cara Podemos ver Que un kilómetro de AVE Puede costar Hasta 70 millones de euros Lo más barato Te va a costar 12, 14 millones de euros Es muchísimo dinero Para conectar Grandes ciudades Pero El ferrocarril Que pasa Por los pueblos Ese ferrocarril No tiene dinero Para mantenerlo Y poco a poco Que nos vamos encontrando Que aquellos Chavales Que tienen que ir A la universidad Que podían montarse En un regional Resulta Que el regional Se lo han quitado Muy bien Pues muchas gracias Diego Por todo lo que Ha aportado Y nos ha aclarado Este tema En la lucha Sobre el ferrocarril Y nada más Hasta aquí Nuestro programa de hoy De Onda Barricada Seguiremos Seguiremos Informando Desearos Que paséis Un buen día Y mucha salud Compañeros y compañeras Y así es la vida Nos ha ganado Cuándo lo salen Te han ado Tan un bravo Para mi familia Y a por ellos Te cojo Y a cobardrado Y a cobardrado Y a cobardrado Y así es la vida